Jim nos asegura que este puede acelerar de 0 a 60 en menos de 5 segundos Más información www.mesmerism.info A ver Frenar duro Mirar al frente Vamos a ver que tan rápido puede andar La transmisión, escuchamos que está en la secuencia Sport Cambia muy rápido Y la transición es muy suave El frenado duro Mirando al frente La sensación de manejo es espectacular en Sport Porque se siente Como un Un mazo de carga Yo acelero y la cola responde El auto va a donde le pido que vaya Estamos hablando de un vehículo de 5000 libras Sin embargo Si tuerce un poco Las curvas, sentimos el rol Pero Pero no nos saca fuera de control No nos saca fuera de balance Ok, vamos a ver Vamos a entrar a la recta principal Ahora Vamos a entrar a la hora Vamos a entrar a la hora Este circuito está espectacular Tienen oportunidad de venir No solo a manejar en él Pero a visitarlo Es precioso Completamente nuevo De calidad mundial Hay una competencia mundial Ahora A ver quién desarrolla el mejor circuito Definitivamente Este Tiene que estar entre los mejores Vamos a darle un segundo intento A la recta principal Acá mantenemos el balance Duro Ahí vamos Vamos, vamos, vamos 120 por lo menos La próxima llegamos a 135 Creo que pata el cono Esta curva me gusta Porque es larga Son tres curvas en una Si uno consigue la línea correcta Sale jugado Uy, perfecto Mira 85 migas por hora Saliendo de esas curvas Se acabó Qué tal Qué buen circuito No, y la camioneta Es espectacular Para ser una camioneta Una SUV Es una cosa increíble Increíble No solo cómo se comporta Pero la sensación La sensación del volante Cómo uno siente la aceleración Cómo toma las curvas El apoyo lateral en los asientos Uno está en una posición perfecta La verdad que está muy buena Muy buena esta camioneta